de youtube como están siempre venidos aquí a un nuevo vídeo para el canal primero que nada les pido por favor que compartan este vídeo de a tu grande su hermoso épico like y demás si no te suscritos suscríbete es totalmente gratis bueno amigos en torneos sin tanta vaina voy directamente al grano amigos a partir de hoy 18 de marzo empieza un evento muy especial que iniciando durante siete días vas a ganar aspectos de armas y además un personaje totalmente gratis así como a nosotros nos gusta así que vamos a ver cómo es el evento así que lo dirijimos aquí y aquí dice pelea élite como pueden ver dice pelea élite inicia sesión acumulativo del 18 al 24 de abril por 7 perdón de marzo por 7 días el día 1 pues aquí está la caja que es esta aquí dice caja aullido subterráneo y una situación sigue ésta así que ésta puede dar la día 5 cada una y el día 6 dan un voucher de la arma royal y el día séptimo puede reclamar nos dan esta medalla que se llama medalla timón de oro y podemos reclamar cualquier personaje totalmente gratis que no tenga para reclamar a olivia a aquí el michael y mi amiguita amicia a paloma andrea fox pero a máxima la ama a miguel a carolina morco a laura a 124 a chani antonio con hay chato este otro a rafael y a joseph bueno mi único personaje que me gustaría más más sería chani o hay chato que no lo tengo bueno más que todo es completo a chato mejor que vaya a falta bueno amigos espero que esta información le haya servido de su agrado así que nos vemos la próxima y chau chau